El mundo ama las especias. Ingredientes exóticos de muchos de nuestros platos preferidos han revolucionado nuestra manera de comer. Pero la búsqueda de estos sabores asombrosos que ahora encontramos en cualquier cocina cambió el curso de la historia. En este viaje descubriremos cómo las especias forjaron el mundo moderno visitando algunos de sus exóticos lugares de origen hasta conocer cómo estas aromáticas y maravillosas sustancias llegaron a nuestra mesa. Voy a reunirme con personas que dependen de ellas para subsistir y a seguir la ruta de los primeros buscadores de especias. Imperios creados y destruidos, inmensas fortunas amasadas e incontables vidas perdidas en uno de los periodos más emocionantes de la historia de Occidente y todo en nombre de las especias. ¡Vamos! ¡Adelante! La ruta de las especias Nuez moscada y clavo Hay dos especias que llevaron los límites de la exploración más lejos que nunca redibujaron el mapa del mundo y desencadenaron una guerra de brutalidad indescriptible en un remoto rincón del planeta. Estas especias son el clavo de olor y la nuez moscada. En la Europa del siglo XVI estas especias eran muy apreciadas como alimentos exóticos y como medicamentos que supuestamente protegían de la peste pero además eran un símbolo de estatus social una especie de tesoro medieval Con un saquito de nuez moscada como este se podía comprar una mansión en Londres Lo difícil era encontrar estas especias La única fuente de nuez moscada y clavo de olor era un reducido grupo de islas en un lugar remoto rodeado de mares traicioneros en la otra punta del mundo Su misteriosa y lejana ubicación era la razón de su precio astronómico Me dirijo a Oriente para conocer su lugar de origen una simple mancha en ese gran archipiélago formado por 17.000 islas que hoy conocemos como Indonesia Empezaré por la isla de Java Su capital, Jakarta fue un importante centro de operaciones para quienes buscaban la ruta a las islas de las especias No existe una conexión directa y fiable para llegar hasta allí ni siquiera con los avances de la era moderna así que he escogido la opción más tradicional Hola Hola, ¿qué tal? Bienvenida Voy a seguir la ruta de los europeos hasta el este de Indonesia y las islas de Banda En el siglo XVII dos naciones europeas entraron pisando fuerte en la contienda por las especias Holanda e Inglaterra Ambas crearon su propia compañía expedicionaria Las dos querían para sí la fama de haber descubierto las islas pero, sobre todo las ingentes ganancias que les proporcionaría el monopolio del comercio de las especias en esta región Estos mercaderes fuertemente armados dispuestos a matar a cualquier competidor que se interpusiera en su camino necesitaban la ayuda de los lugareños ya que estos eran los únicos que conocían la ubicación exacta de las islas que los europeos buscaban con tanto afán Por eso llevaban a bordo marineros locales los cuales les exigían importantes sumas de dinero ¿Y quién podía reprochárselo? Navegar orientándose por las estrellas es una habilidad asombrosa ¿Qué dirección tomo? Va bien así ¿Así? Un poco a estribor A estribor, de acuerdo A estribor, eso, a la derecha En la primavera de 1599 los holandeses lograron llegar antes que los ingleses a este archipiélago formado por diez diminutas islas volcánicas Tras un largo y accidentado periplo por fin habían encontrado la tierra donde el oro colgaba de los árboles Fue la búsqueda de estas islas y lo que es más importante de los árboles que crecían en ellas lo que impulsó a aquella gente a emprender aquel viaje descabellado arriesgando vidas y fortunas Estas son las islas de Banda y aquel es el volcán Gununapi que significa montaña de fuego La tripulación del barco afirmaba que a menudo escupía humo y llamas así que probablemente se preguntaran si habían llegado al paraíso o más bien al infierno La erupción del volcán no era el único recibimiento que aguardaba los holandeses Todos los extranjeros que visitaban estas tierras eran recibidos por una flotilla de canoas Cora Cora En la actualidad equipos de las distintas islas compiten en una carrera en una impresionante demostración de fuerza y resistencia La amistosa exhibición con que soy recibida me resulta un tanto intimidante así que me imagino que impresionaría mucho más a aquellos primeros europeos que nunca habían visto nada parecido Esto es Banda Neira capital de las islas de Banda donde los holandeses descubrieron la preciada nuez moscada un secreto celosamente guardado durante siglos por los comerciantes árabes y asiáticos En la actualidad estas islas producen hasta 500 toneladas de nuez moscada al año ¡Qué altos! Mire, eso es nuez moscada muchos frutos y esto, estas flores también son nuez moscada y todo está lleno de frutos Hay nueces por todas partes Sí, la nuez moscada Bapa Usman es un cultivador de nuez moscada de quinta generación y posee más de 200 árboles Y ahora voy a enseñarle nuez moscada abierta en el árbol ¿Ve? ¡Dios mío! ¿Lo ve? Esto es nuez moscada se abre en el árbol Así que esta es la nuez llamadura Sí ¿Y se usa también esta parte del fruto? ¿Se aprovecha para algo? Esta carne para mermelada Sirope y caramelo de nuez moscada Caramelo De nuez moscada Y mire esto Lo rojo del interior Sí, ¿ve esto rojo? Sí Esto rojo, macis Así que eso es el macis la cáscara que envuelve la nuez moscada También para cosmética Para cosmética Sí ¿El macis? El macis, sí Y dentro de macis nuez moscada La nuez Y la nuez moscada sirve para cocinar para medicina y no sé para qué más Para todo Holanda Inglaterra Cientos de años atrás vienen a banda ¿Por qué? Por nuez moscada Y ganaron una fortuna Gran dinero Gran dinero, sí Y usted tiene 200 árboles Pero no dinero Pero no dinero Enseñame cómo se hace Usman es una excepción porque es propietario de la tierra en la que crecen sus árboles Un privilegio que le obliga a tributar un porcentaje altísimo en impuestos El 30% ¿Ve esa abierta? Sí La cojo ¿Abierta? Sí Entonces la cojo ¿Me deja probar? Claro ¿Quiere intentarlo? Pero solo abierta Si no coge una abierta no me gusta Solo abiertas Entendido ¿Esta vale, Usman? A ver ¿Dónde, dónde? Usted ha cogido todas las abiertas No me ha dejado ninguna oportunidad Espera, creo que tengo una Cójala ¿Qué hago ahora? ¿Tiro? Sí, tire Bien A ver qué he cogido Póngalo más abajo para que lo vea la cámara La mía es muy pequeña Sí, muy pequeña Pero mire las suyas Sí Son maravillosas Más grandes Veamos Sí Parece una joya Es como abrir un joyero Mire, es preciosa Despacio Lo estoy haciendo muy despacito ¿Cómo la saco? Abrir como si fuera flor Sí La pelo Sí, muy bien Y aquí tenemos el maciz Y su preciosa nuez moscada de banda Sí La nuez moscada es negra Y el maciz es rojo Rojo Y esto de aquí Es para hacer mermelada Para mermelada Y para Sirope Y caramelos de nuez moscada Sí Ya me lo sé La delicada planta de la nuez moscada Requiere unas condiciones muy concretas para crecer Y en estas islas tiene todo lo que necesita Le gusta el calor, la humedad Un terreno fértil y bien drenado Y una tasa de precipitación anual De más de 1500 litros por metro cuadrado Con un sustrato volcánico rico en nutrientes Mucho sol y frecuentes aguaceros Las islas de banda siguen produciendo Según los entendidos La nuez moscada de mayor calidad del mundo Tras la recolecta de la nuez Todavía queda por delante Mucho trabajo hasta que esté lista Para su comercio En la estación de la cosecha Las mujeres de banda se reúnen Para separar el maciz y la nuez moscada Mientras se ponen al día entre risas De todo el cotilleo vecinal Más o menos así, ¿verdad? ¿Se puede comer así? Sí Vamos a ver Sabe amargo Amargo Entonces hay que abrirlo Y tenemos pala Sí Bien Entonces hice un descubrimiento Las mujeres me explicaron Que lo que yo pensaba que era la nuez Es en realidad una envoltura brillante Que oculta el verdadero tesoro Vale, un momento Parece que aquí tenemos Múltiples capas Está la capa exterior Luego el maciz Y esta especie de cáscara Y debajo de ella Está la nuez moscada Es asombroso, ¿verdad? Que por esta cosita arrugada Se pagaran sumas de dinero tan astronómicas Y se aventuraran en el mar Todos aquellos hombres intrépidos del mundo entero Es muy interesante Porque parece ser que Después de que los holandeses llegaran aquí Y lo transformaran todo en plantaciones de nuez moscada Finalmente se ha vuelto a la tradición Y todas las mujeres que ven aquí Tienen árboles de pala en las montañas Todo el mundo tiene sus árboles De los cuales recolectan la nuez ¿Cuántos árboles tiene usted? Entre 100 y 150 ¿150 son muchos árboles? Pero ni siquiera con 150 árboles Se puede mantener una familia Por eso la mayoría tiene otro trabajo Y por eso aquí tenemos que trabajar sin parar Me está diciendo Que si sigo trabajando tan despacio Va a tener que bajarme el sueldo Pero si aún no hemos acordado mi sueldo Mímica Mímica Casada ¿Que si estoy casada? Sí Pobrecito ¿Que si tengo hijos? No, yo no ¿Tú cuatro? Que tú tienes... ¿Cinco hijos? ¿Y cuándo duermes? Esta mañana divertida y bulliciosa Me ha permitido comprender lo importante Que es la nuez moscada Para las familias de banda ¿Hemos terminado? ¿Se acabó? Pero no todo es alegría En la historia de la nuez moscada En realidad es un relato tenebroso Con un salvaje final Por toda la isla Y señales de la presencia de los holandeses Y de la compañía holandesa de las indias orientales Conocida por sus iniciales en neerlandés V.O.C. Fue uno de los primeros imperios empresariales del mundo Y sus siglas no tardaron en convertirse en un símbolo temido y odiado Por la población de banda Cuando paseas por aquí Llegas a admirar la hermosa arquitectura colonial holandesa Pero su legado es un legado de espanto El más temible de los gobernadores holandeses Llegó aquí en 1607 Se llamaba Jan Peterson Kuhn Y con él llegó un periodo de brutal dominación holandesa Que comenzó con la matanza de todos los jefes tribales de esta isla En 1621 El gobernador Kuhn Contrató mercenarios japoneses Para ejecutar a los Orankaya Que gobernaban la isla Sus cadáveres fueron empalados en estacas de bambú Como señal de advertencia a todo aquel que osara desafiarle Había empezado a ejecutar su plan maestro de dominación Mediante el exterminio El genocidio sistemático La población de unos 15.000 habitantes Quedó reducida tras las terribles matanzas A poco más de mil El gobernador Kuhn Repobló entonces la isla con trabajadores esclavos de Java Todo ello en nombre de la nuez moscada La población de Banda aún recuerda este trágico episodio Algunos de los jefes asesinados están enterrados aquí Dos autoridades de Banda Hamdi y Pak Tula Hacen una visita excepcional al lugar sagrado Los habitantes del pueblo deben preparar sus rituales Para honrar a los jefes muertos Pero para ello necesitan el permiso de sus ancestros ¿Puede decirme por qué los habitantes de Banda Siguen recordando hoy con tanta intensidad Aquella masacre? Forma parte de nuestra memoria Desde hace mucho, mucho tiempo Todavía recordamos a Jan Peterson Kuhn Aquel Que mató A 44 Orancaya Y a miles de personas Hoy en Holanda Dicen que Jan Peterson es un héroe Porque llevó mucho oro Pero para los bandaneses Fue un malvado Un terrorista Sí, así es En el pueblo de Ratu Todos se preparan para la representación De una danza llamada Chaka Leili Un ritual con cientos de años de antigüedad Para mantener viva la memoria De los jefes asesinados Tras la masacre Los holandeses redujeron los efectivos Del ejército bandanés A tan solo cinco miembros Estos jóvenes representan Lo que quedó de sus esquilmadas tropas Cada uno de los elementos Que componen este abigarrado disfraz Está relacionado con el comercio De la nuez moscada Los yelmos son herencia de Europa Los tejidos De los comerciantes indios Y esas flores de oro en la boca Representan al pueblo bandanés silenciado Hoy los isleños han recuperado su voz Además de cierto control Sobre su producción de nuez moscada Estas islas De población mayoritariamente musulmana Están gobernadas desde Yakarta Que ha devuelto los árboles de nuez moscada Al pueblo bandanés Pero los isleños siguen luchando Por recuperar el control absoluto De sus tierras Este bosque de nuez moscada Es uno de los más antiguos Algunos de los árboles De esta antigua propiedad holandesa Fueron plantados hace cientos de años En la época de los terratenientes holandeses Tras masacrar a los jefes tribales Y a la mayoría de la población de banda El gobernador Kuhn Se propuso convertir las islas En un inmenso campo de plantaciones De nuez moscada Trabajadas por esclavos importados Y vigiladas por despiadados capataces holandeses Este soberbio bosque Fue una de esas plantaciones Y si puedo afirmarlo con tanta rotundidad Es por la presencia de este imponente árbol Es un almendro Los holandeses los plantaban Para dar sombra a los árboles de nuez moscada Escuchad En estas islas habita una paloma gigantesca Con las alas de color verde oscuro Ya se va Son aves espléndidas Y se alimentan de almendras amargas También tienen debilidad por la nuez moscada Y a través de sus excrementos Esparcen semillas de la nuez por todo el bosque Estas enormes palomas Son una importantísima vía de propagación De estos árboles tan fundamentales Y han sembrado más árboles aquí Que todos los cultivadores ingleses Holandeses Y bandaneses juntos Hace más de 200 años Los comerciantes europeos Sustrajeron de estas islas Valiosas plantas de semillero de nuez moscada Que empezaron a cultivar en zonas tropicales Como el Caribe y la India Banda perdió el monopolio del comercio de la nuez moscada Y su precio cayó en picado Hoy banda produce lo suficiente Para que su población se mantenga Y hasta los niños colaboran Buscando los frutos caídos del árbol Es como ir a la caza del tesoro de la nuez moscada Esta no vale Esta verde Ya voy aprendiendo ¿Y esta qué tal? ¿Cómo que no vale? ¿No vale? ¿No? ¿Ni un poquito? ¿No? Esta es una porquería No Mirad lo que he encontrado Mirad Es mía Es mía Mirad Bueno, no me digáis que no me merezco una felicitación Miradla Esta, ¿vale? Tú acabas de superarme con una almendra ¿Se puede comer? ¿Sí? ¿La pruebo? Aunque pensándolo bien Podría haber salido directamente del trasero de una paloma Justo cuando doy con la nuez moscada perfecta Me ganan la mano con la almendra perfecta Esas palomas saben lo que hacen Las principales islas de banda Fueron ocupadas por los holandeses Pero había un territorio de nuez moscada Del que aún no se habían apoderado Una diminuta isla tomada por sus encarnizados competidores Los ingleses Estos habían cruzado medio mundo Con la misma intención que los holandeses Hacer fortuna con la nuez moscada La compañía inglesa de las Indias orientales Rival de la VOC Se convertiría en el motor del imperio británico Y este sería su primer objetivo Dieciséis kilómetros al oeste de banda Esta mota de tierra Prácticamente inaccesible en mitad del océano De apenas cuatro kilómetros de anchura Iba a convertirse en la primera colonia inglesa Fuera de Europa La isla de Rune No se imaginan Lo afortunados que somos El oleaje de esta extensión de mar Puede ser absolutamente brutal Se ve que ahora la marea está baja Porque esa lengua de tierra está muy a la vista Y hay olas rompiendo en ese arrecife Toda la isla está rodeada de arrecifes Lo que significó la perdición de muchos barcos ingleses El hombre designado por la compañía Para conquistar este territorio No era el típico héroe El capitán Nathaniel Courthope Era un intrépido aventurero Pero también era un ladrón Tras robar 600 libras a la compañía Delito por el cual había sido castigado Se propuso redimirse en la isla de Rune A su llegada en 1616 Courthope portaba una nota con el siguiente consejo Cuando llegue a Rune Muéstrese cortés Y afable Ya que es gente desagradable Aviesa, desconfiada Y pérfida Propensa a indignarse a la menor ocasión Y si se la incomoda Más fastidiosa que las avispas Estoy deseando ver ese recibimiento Aquí está muy poco profundo Hay que tener mucho cuidado con los arrecifes Va a intentar bordearlos por ahí Para luego llegar a la playa Aquí todo parece arena Así que deberíamos llegar sin problemas Buen trabajo Bienvenida Muchísimas gracias Menudo recibimiento La bienvenida de hoy a esta visitante inglesa en particular Me ha parecido cualquier cosa menos desagradable y hostil Las negociaciones de Courthope con los isleños En un inglés chapurreado y a través de la lengua de los signos Cambiarían el curso de la historia Al ofrecerles protección frente a los odiados holandeses Les convenció de que cedieran el control de la isla a la corona inglesa Al rey Jacobo I le hizo tanta ilusión Que cambió su título por el de rey de Inglaterra Escocia Irlanda Irún Yo aquí ¿Es el jefe? Sí, el jefe Es muy joven Sí Es un gran honor para mí Inglaterra es muy famosa en Rhum ¿Muy famosa? Sí Hizo un pacto con el pueblo de la isla de Rhum El pacto concedía a Inglaterra un acuerdo exclusivo de exportación con Rhum Courthope creó numerosas plantaciones Y llenó con nuez moscada flotas enteras que iban directamente a Inglaterra Todo esto sucedía en las narices de los holandeses Que indignados, emprendieron contra Courthope Una campaña de sangrientas batallas que duró cuatro años Al final, utilizando a un falso desertor Consiguieron tenderle una emboscada en el mar Él luchó por su vida Pero le superaban en armas y en número Y finalmente fue alcanzado por los disparos Cuentan que entonces se arrojó por la borda y desapareció para siempre Los holandeses, por fin, habían conseguido sacarse la espina inglesa Apenas queda rastro de la presencia de los ingleses Tan solo estas ruinas abandonadas y poco apreciadas No hay ni un solo monumento Nada que recuerde la valiente, aunque inútil, resistencia de Courthope frente a los holandeses Nada recuerda tampoco a los numerosos isleños Que murieron en la batalla a muerte entre dos naciones extranjeras Por el control del comercio de su nuez moscada Una vez eliminado Courthope Los holandeses tenían el control absoluto del comercio de la apreciada especie Pero la historia no acabó aquí Para contarles el siguiente capítulo Debo recorrer unos 160 kilómetros a través del mar de Banda Para llegar hasta la sede del poder holandés en el siglo XVII La isla de Ambon A pesar de tener el control absoluto de la región Los holandeses estaban obsesionados con la idea de que alguien, en alguna parte, conspiraba para desbancarlos Estos muros resquebrajados son los únicos vestigios de un poderoso fortín holandés Donde se refugiaban muchos de sus dirigentes Protegidos por soldados fuertemente armados La isla también estaba habitada por un puñado de ingleses Eran tan solo 18 Y formaban un variopinto grupo de comerciantes, marineros, un barbero y un sastre Todos en la ruina absoluta y desesperados por salir de allí Difícilmente representaban una amenaza para nadie Pero era tal la paranoia de los holandeses Que se convencieron de que aquellos pobres fracasados Conspiraban contra ellos Así que el gobernador hizo que los encarcelaran Y los sometieran a espantosas torturas Hasta que admitieron haber urdido una conspiración Que, por supuesto, ninguno conocía Finalmente, a principios de 1623 Todos fueron decapitados ante una muchedumbre enardecida El plan maestro de dominación y exterminio del gobernador Kuhn Avanzaba según lo previsto Como último agravio Los holandeses enviaron a los ingleses Una factura por la reposición del terciopelo manchado de sangre del patíbulo Tras la masacre Se declaró una guerra abierta entre holandeses e ingleses Y los isleños se vieron atrapados en medio Ambon es hoy un concurrido puerto de mar Sus habitantes disfrutan de las comodidades de la vida moderna Pero conservan fuertes vínculos con su turbulento pasado En los años de dominio holandés Los isleños que se atrevieron a oponer resistencia Fueron torturados y en muchos casos ejecutados La salvajada cometida aquí Es todavía una herida abierta Que la población de Ambon conserva en su memoria Estaba paseando por aquí Cuando escuché este alboroto Y he tenido que acercarme a curiosear Se trata de un ritual ancestral de flagelación con escobas Dos equipos de hombres armados con tiras de hojas de palma Compiten entre sí ¡Dios mío! Esta no es la clase de festival alegre y exótico que esperaba ver Su brutalidad es indescriptible Pero en realidad es una demostración de hermandad Todos los varones deben poner a prueba su capacidad de soportar el dolor Posiblemente sea el espectáculo más perturbador que haya presenciado jamás Estoy empezando a sentirme fatal Entonces el que más heridas tiene Sí ¿Es el más fuerte? El más fuerte ¿Y se queda con la mejor novia? Sí Con la mejor chica Los holandeses controlaron el comercio de la nuez moscada en estas islas Hasta mediados del siglo XVII Pero no habían contado con la resistencia de la población local Que tuvo la serenidad necesaria para esperar pacientemente Una ocasión propicia de recuperar el control El último capítulo de nuestra historia de la nuez moscada Me obliga a volver a la primera colonia de Inglaterra La pequeña isla de Rhone Por increíble que parezca Aquí estaba a punto de producirse un importante cambio del poder mundial En 1620 Tras la muerte del capitán Cord Hope Inglaterra había tenido que entregar a Holanda esta isla rica en nuez moscada Tuvieron que pasar casi 50 años Para que el rey Carlos II de Inglaterra se tomara la revancha El rey mandó una flota a través del Atlántico E invadió una isla hasta entonces dominada por los holandeses Nueva Ámsterdam Dos años después Ambos bandos se reunieron para intentar firmar un acuerdo de paz Pero parecía imposible Los ingleses exigían la restitución de Rhone Y los holandeses se negaban en banda Cuando parecían haber llegado a una vía muerta Alguien dijo ¿Por qué no os quedáis con las islas que ya tenéis? Los ingleses arregañadientes contestaron Vale, nos quedamos con Nueva Ámsterdam Y vosotros podéis quedaros con Rhone Y así lo hicieron Los ingleses olvidaron las islas de las especias Y rebautizaron Nueva Ámsterdam como Nueva York Y así comenzó un nuevo periodo de colonización Aunque los ingleses pasaran a estar más interesados en otra parte del planeta Las islas de las especias seguían siendo un objetivo muy deseable Para otras potencias europeas Los primeros exploradores No hicieron todo el camino hasta aquí Para conseguir una sola especie También buscaban otra Muy de moda en aquella época Una compañera de la nuez moscada Igualmente exótica El clavo de olor El clavo era muy apreciado por su sabor y sus propiedades medicinales Incluso como afrodisíaco Para saber más de esta especie Recorro 500 kilómetros hacia el norte Cruzando el ecuador Hasta la verdadera cuna del clavo La isla de Ternate La cruzada europea en busca de esta especie Comenzó antes incluso que la de la nuez moscada Pero obedecía la misma ambición Eliminar a los intermediarios árabes y asiáticos Y controlar la propia fuente Pero esta vez Los primeros en arribar a esta parte de Indonesia No fueron los holandeses Sino los portugueses Al llegar aquí Descubrieron un panorama de antiguos reinos en guerra Los portugueses habían venido en busca de clavo Y los reinos contendientes Necesitaban armas Una combinación perfecta Esta cadena de islas volcánicas En aquella época Era el único lugar de la tierra Donde se podía conseguir clavo Cada isla estaba gobernada por un sultán Y existía una feroz rivalidad Entre la isla principal Ternate Y su vecina Tadore Que aún hoy existe Así que cuando llegaron los portugueses Ambos sultanes comprendieron Que una alianza con aquellos extranjeros ricos Y bien armados Les daría ventaja sobre el adversario El sultán de Ternate Ganó la partida con los portugueses Y concedió a estos el monopolio del clavo Durante más de medio siglo El intenso y picante aroma del clavo Lo impregna todo Estas pequeñas ramitas negras Son capullos florales secos del clavero O árbol del clavo Se diría que la isla entera Está hecha de clavo En el siglo XVI Ternate era el puerto comercial Más próspero de toda Indonesia Y el sultán tenía un poder absoluto Los europeos llegaron con armas Y artículos de lujo Con la esperanza de ganarse su favor Todavía hoy Nadie mueve un dedo en esta isla Sin el permiso del sultán Yo no tengo cañones Ni armaduras Ni artículos de regalo Pero si quiero conocer esta isla Debo solicitar audiencia con el sultán Allí El protocolo exigía Que los comerciantes europeos Se presentaran ante el sultán Antes de embarcarse En cualquier negociación Y yo he conseguido Que me inviten a palacio Para hacer lo mismo Vaya No me esperaba esto No me extrañaría Que aquellos comerciantes Portugueses Holandeses O ingleses Se sintieran bastante abrumados Con todo esto Me han sugerido Con mucha cortesía Pero con firmeza Que me ponga algo más apropiado Para presentarme ante el sultán Decididamente No me esperaba esto Es difícil moverse con un cuello así Ahora sé lo que debía sentir Elvis Ternate Es el sultanato islámico Más antiguo de toda Indonesia El sultán Mudafar Es el número 48 De una línea sucesoria De más de 800 años La señora Kate Humboldt La señora Kate Humboldt Es invitada a entrar El sultán va a otorgarme Una de las máximas distinciones Nombrarme ciudadana De honor de Ternate Y por si fuera poco La reina me impone una banda Con el título de princesa De simple ciudadana He pasado a pertenecer a la realeza Os felicitamos como nueva princesa de Ternate Gracias Gracias Enhorabuena Gracias Señora Kate Humboldt Nueva princesa del sultanato de Ternate ¿Acepta? Acepto ¿Acepta? Acepto ¿Acepta? Acepto Ha aceptado seguir la tradición Y así debe hacerlo En caso de incumplir sus responsabilidades Será devorada por la serpiente Mi nuevo título conlleva ciertas obligaciones Ahora soy emisario del clavo de olor de Ternate Ante el mundo Así que ahora Soy una especie de embajadora en mi país Eso es Como una embajadora De acuerdo Entonces Debo cerciorarme de no hacer nada Que pueda bañar su reputación Exacto Pero yo no he venido aquí para vestirme de gala Y codearme con la realeza Sino a saber exactamente Qué fue lo que trajo los europeos hasta Ternate El sultán me ha presentado a uno de sus cortesanos Banara Yusman Cuya familia lleva viviendo y cultivando el clavo Desde hace generaciones A los pies del monte Gamalama Caminar por este bosque Es como recorrer la sección de productos exóticos Del supermercado Bala Bala Ahí podemos ver Nuez moscada Papaya Clavo Plátano Cacao Estos chicos tienen que subir hasta donde están los árboles En las laderas del volcán Eso les puede llevar al menos una hora y media Es una cuesta realmente empinada Y entonces comienza su jornada de trabajo ¿Es así? Sí Mirad Son tan bonitas Parecen, no sé Como candelabros La perfumada sombra de estos majestuosos árboles Es el lugar perfecto para huir del intenso calor del día Los capullos son recogidos antes de que florezcan Cuando los botones empiezan a ponerse rosados Es cuando son más aromáticos Lleva muchísimo trabajo Banara y yo estamos haciendo la cosecha de los principiantes Las ramas inferiores Pero ellos recogen las que están arriba del todo Este método tradicional de recolección No ha cambiado desde los tiempos de los portugueses Consiste en crear un complejo entramado con cuerdas Y tirar para apartar las ramas superiores Y llegar a los capullos de las más altas Al volver al pueblo Todos arriman el hombro en la siguiente fase de la recolección del clavo Lo que hacemos aquí es robar los clavos Así es como llaman aquí A la operación de separar el clavo del tallo Hay que juntar unos cuantos tallos bien apretados Luego se ponen en la mano Y se tronchan De esta manera se separan Luego echamos los clavos en un montón Y los tallos en otro En mi casa tenemos un nogal Que este año ha dado una cosecha de nueces fantástica Así que antes de venir a Indonesia Recogimos una buena parte Y estuvimos haciendo conservas Y uno de los ingredientes que se utilizan Para conservar las nueces Es el clavo Pues bien, no tenía ni idea De la cantidad de trabajo que conlleva La obtención de un solo clavo Es curioso Son tan comunes para nosotros Pero cuando estás aquí Te pones a pensar Al ver que toda una familia Que la vida de toda una comunidad Depende de esas cositas Que estuve echando en mis conservas de nueces A partir de ahora Las voy a valorar todavía más Vaya a donde vaya Me encuentro con clavos tapizando las calles Puestos a secar al sol Esto equivale a un saco de clavos Pesará unos 20 kilos Y ha sido necesario el trabajo de... ¿Cuántos éramos? ¿Cinco o seis personas? Durante una hora, más o menos Pero es muy gratificante ¿Tres días? ¿Al sol? Así que tiene que estar aquí Tres días Los tallos de clavo Están tan solicitados como los botones Principalmente para su uso En una de las mayores industrias de Indonesia El uso principal del clavo en la actualidad Es para aromatizar cigarrillos Los tallos de clavo machacados Se mezclan con el tabaco Para fabricar el popularísimo cigarrillo Kretec Hay un mercado tan extenso Que algunas de las mayores multinacionales Se han lanzado a su lucrativo comercio Ver trabajar a estas mujeres Es mareante Da la impresión de que estás viendo imágenes a cámara rápida Y sin embargo, es la velocidad real a la que trabajan Lisa lleva 16 años trabajando aquí Y como todas las demás mujeres de esta fábrica Lía unos 400 cigarrillos Cada hora Y lo más curioso es que ninguna de estas mujeres fuma Quiero probar y a la vez no quiero hacerlo Lo menos hace seis años que no lío un cigarrillo ¿Un poco más? ¿Así? Tengo que meterlo presionando así Y ahora lo voy bajando Para ¿Para? Sí Se necesitan tres meses de aprendizaje para poder hacerlo ¿Qué estoy haciendo mal? Ni siquiera con su ayuda ¡Qué desastre! Vamos a probar con otro Lo intentaremos otra vez Venga, que funcione, que funcione ¿Qué le parece, inspectora? Veamos si pasa el control Vamos Tiene que encajar ¿Sí? Muy bien Aunque la mayor parte de la cosecha de clavo Es destinada a la fabricación de tabaco Indonesia sigue siendo uno de los principales exportadores mundiales de esta especie Y los orígenes de este comercio internacional Fueron forjados por aquellos aventureros portugueses que cambiaron el mundo para siempre Al llegar aquí Se beneficiaron durante años de ventajosos acuerdos comerciales con la población local Pero luego se envilecieron y reclamaron el control absoluto En este fuerte portugués se inició una sucesión de episodios horripilantes y atroces Que comenzaron con el secuestro del sultán por parte de los portugueses Y en 1570 mataron al sultán Los isleños se alzaron en armas y vinieron corriendo hasta el fuerte Pero no podían asaltar las murallas Ya que los portugueses tenían armas de fuego y ellos no Así que los habitantes de Ternate Decidieron bloquear todas las salidas de la fortaleza Y pusieron asedio a los portugueses durante cinco largos años Finalmente, el hambre les obligó a rendirse Así terminó la hegemonía de los portugueses en Ternate En un pueblo cercano al palacio Los niños aprenden una danza de guerra El director musical del sultán, Atta Hassan Ali Les está enseñando a bailar la danza Soya Soya La danza Soya Soya conmemora el momento en que recibimos el cadáver del sultán Después de que lo mataran los portugueses Cuando los portugueses estuvieron aquí Nos enfadamos con ellos Porque ellos abusaron de nosotros Pero eso fue en el pasado Ahora preferimos quedarnos con lo bueno Durante la última década del siglo XVI La influencia de los portugueses Decayó tras el asesinato del sultán Y su vergonzosa rendición El nuevo sultán estaba más que dispuesto A atraer a sus costas a una nueva potencia extranjera Pero ¿Quién apareció en escena? Fueron los holandeses quienes arrebataron a los portugueses Es el comercio del clavo Los holandeses llegaron aquí en mayo de 1599 E impacientes por controlar un comercio tan lucrativo Actuaron de una forma bastante heterodoxa El clavo también crecía en la isla de Ambon Bajo su dominio Así que decidieron limitar su producción Para que aumentara su precio en Europa Ambon conservaría sus claveros Pero todos los que poblaban Ternate Serían destruidos Evidentemente El sultán no iba a dejarles talar los árboles sin más Así que idearon una argucia Contaron a la población Que a los europeos Ya no les interesaba el clavo suelto Sino las ramas completas Después querían la corteza Y luego las raíces Y así, uno a uno Empezaron a extinguirse todos los árboles de clavo de Ternate Salvo este Que entonces era un joven arbolito Y aún vive en el palacio del sultán Todavía funciona como un mensaje a los colonizadores Los holandeses ya no están aquí Pero el clavo desde luego que sí Los habitantes de Ternate Creen que cada árbol del clavo que hay en la isla Desciende de este mismo árbol Al estar aquí en el mes de la cosecha He visto como el clavo impregna cada aspecto de la vida cotidiana Las mujeres del pueblo Están preparando una comida de acción de gracias Llamada Salamat Am A mí me han puesto A rayar copo Y me han dado esta herramienta fantástica ¿Lo hago bien? ¿Sí? ¿Está bien? Esto me habría venido muy bien Cuando ganaba un coco en el puesto De alguna feria Y no tenía ni idea de cómo abrirlo ¿Sí? ¿Estos? Por descontado El clavo tiene un papel protagonista en esta fiesta Mezclado con el coco Condimenta un delicioso plato de arroz ¿Quiere que lo vuelque todo ahí? Ya está Arroz blanco Y esto podría ser hierba luisa Hoy nadie va a quedarse con hambre ¿Así? A ver si el mío ha funcionado Sí ¿Puedo probar? Se parece al volcán, ¿verdad? Tiene la forma del volcán Sí Es una escultura de arroz Es asombrosa Así que esta parte simboliza al pueblo Y esto simboliza al sultán Y esto es el sultán ¡Gracias! 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 Mi estancia en Indonesia toca a su fin Ha sido un viaje emotivo Y en ocasiones estremecedor Pero me he sentido muy bien acogida Y he podido comprobar Que la nuez moscada y el clavo Siguen condicionando la vida De esta gente entrañable Y me han nombrado princesa Aunque no me dejaron quedarme con el traje Cuesta creer que estas diminutas islas Que apenas se distinguen en el mapa Y sus especias Que hoy encontramos en cualquier supermercado Hayan influido tanto en la historia del mundo Y en el comercio internacional Y sigan siendo casi tan inaccesibles y exóticas Como hace medio milenio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!